¡Vámonos! No está mal para un novato. Es más fácil de lo que parece. Todavía no puedo creer que esto esté sucediendo. Creo que igual se encendió la electricidad de alguna manera. ¿Pero por qué haría eso? Nunca ayudó a nadie. ¿Por qué devolvería la electricidad a la gente? ¿Estás seguro de que fue él? Usó la llave del SAI en la fábrica de autos. Fue cuando todo se iluminó. Tiene sentido. Hace años, los militares tomaron la planta para asegurar las celdas de energía en las colinas. Pero no tenía idea de que aún podían funcionar y dar electricidad a media ciudad. No pierdas de vista esa llave, Aiden. ¿Quién sabe qué más se puede hacer con ella? Será mejor que lleguemos cuanto antes a la subestación. No son esos días, Aiden. No, no a ti. No voy a seguir practicando si esperas vencerme. No sabía que era una carrera. Siempre es una carrera, Aiden. ¡Aiden! ¡Mucho mejor, Aiden! Pero tienes que controlar el viento. Si no, él te controlará a ti. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Vamos! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor!